Después de unos meses como agente libre, Luis Fuentes recibió el anuncio de contratación inmediata por parte de la América. El zaguero fue elección de Cuapa para reforzar su plantel tras la lesión de Bruno Valdés. En el partido del sábado contra Monterrey, el defensa central de la América sufrió una lesión en la rodilla. El diagnóstico médico determinó que sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior y una lesión del ligamento colateral medial en la pierna izquierda. En ese momento, los azulcremas tuvieron que elegir entre seguir el torneo con su plantel o buscar un reemplazo. El paraguayo se ha operado este miércoles. Luis Fuentes se desempeñó con la América como préstamo en los primeros partidos del torneo clausura 2020. Incluso convirtió dos goles, pero no pudo quedarse por conflictos contractuales. Pero Xolos, el equipo que lo prestó en febrero, tampoco lo contrató para el torneo de Guardianes 2020, por lo que entrenó por su cuenta durante las primeras jornadas del torneo. La contratación le vino como anillo al dedo al equipo capitalino, porque no tuvo que negociar con otro equipo para reemplazar a sus lesionados, además de que Fuentes pudo incorporarse a los entrenamientos de inmediato.